Si tiene niños, por favor, quítelo, porque después no quiero que me digan, coño, qué fuerte está. ¿Por qué? Porque tú picheas durísimo. No, que está tranquilo. No, está contento. Hablándole a los niños, a los niños. ¿Qué es a los niños? Los papás de los niños. Toto, que es tonto y un mudo. Dile. Sí, que es tonto y un mudo, que le expliquen a los padres de los niños. Señor, juega. Señores, aquí está Anselmo el Mudo. Anselmo el Mudo. ¡A tu tú! Dile. ¿Qué clase de singe, mamita? Más rico. ¿Qué dijo? He pajeado. Sí. Carlucho, que clase de fin de semanita más rico he pasado. Es clase de singe, mamita. Estuve pescando toda la noche por tres días seguidos. Sí. Hubo otro. Sí. Estuvo pescando toda la noche por tres días seguidos. Un amigo mío. Eso está claro. Un amigo mío. Que tiene una singarreta. ¿A qué? Un amigo mío que tiene una singarreta. No, sí, sí. Sí, sí, la tiene. Sí, sí. ¿Cómo, buddy? Sí, sí, sí. Sí, sí, la tiene. Una singarreta. ¿Una qué? ¿Una singarreta? Una singarreta. ¿De carrera? De carrera. Una singarreta de carrera con cuatro cojones fuera de borda. ¿Qué? Sí, sí, sí. No, 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 no. Con cuatro motores fuera de borda. Cuatro motores fuera de borda. Y a mí me invitó a la mamama. ¿Cómo? ¿Cómo? De pinguería. Sí, lo invitó a las Bahamas. ¿La mamama? A la mamama de pinguería. Y me la pasé como si fuera... De pesquería. Como si fuera un millonario, sí. Como si fuera un millonario la pasó. ¿Qué manera de correr en la singarreta de mi choto? ¿Qué manera de correr en la cigarreta de su socio? ¿Así hacía? Sí, tío. No, no, es igualito, lo hace igualito. Lo hace igualito. ¿Qué tal cuando...? Dice la señorita Lili que yo soy... Deja la señorita Lili a ver nada. No, 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 no. Sí, la señorita Lili... Hoy la señorita Lili se hizo ciudadana americana. ¡Bravo, Lili! ¡Congratulación! ¡Bravo! ¿Saben que yo tengo la suerte... ¿Saben que yo tengo la suerte de contar con la amistad, el privilegio de contar con la amistad del señor Alain Pupo, quien tiene su show a continuación? Y tú sabes que él es un hombre que ve mucho más allá. Y desde que me vio, él me dijo... Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, el año que te espero. Y le dije, pero algo malo. Y me dijo, no, no, es que no paras. Y le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, te van a llevar a dar la vuelta al mundo. ¿Alguna compañía? Y me dijo, no, no, la hija de la popi. Y le dije, coño, ¿qué cosa es esto? ¿Y entonces? No, no, no. Pinguero que todo, todo. Pinguero que todo, todo. Primero que todo. Primero que todo. Yo no quiero decir más a la cingadita, a partir de ahora que ella es más americana. A partir de hoy, ya no le va a decir más a la señorita Lili porque es americana. Cingadana, más americana. Cingadana, más americana. A partir de ahora es ciudadana americana. A partir de ahora es la cingona Lili. ¡Ay, ay, ay, ay! A partir de ahora, a partir de ahora, ella es la señora Lili. American. American. Saludos. Lili, 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 Lili. Síguelo.